Lobas y Real Mandril, se veían las caras en este regreso al fútbol en Turenita, amistoso y saludo entre las capitanas, Sol Steven por un lado, Viviana Vázquez por el otro, conjunto de remera naranja iba a arrancar mejor, mirá el golazo que hace Belén Urrutia, la número 23, zurdazo tremendo, y también iba a aparecer nuevamente Belén a la salida de este córner, el primer palo, ponía el 2 a 0, gran primer tiempo de Lobas, que iba a presionar en la salida de Real Mandril, y mirá el golazo que se viene, porque la va a tomar Viviana Vázquez, en una no, rebote, y en la segunda con más espacio, mirá donde la mete, golazo de la capitana de Lobas, que iba a cerrar el primer tiempo con este otro gol de tiro libre, era el 4 a 0 de Lobas, un regreso a la actividad con todos los protocolos sanitarios, y mirá el caño que se viene, mirá el caño de Nathalie Brío, justo después de la jugada termina con una gran atajada, pero nos quedamos con el caño de Nathalie Brío, la número 2, mejor segundo tiempo de Real Mandril, con la capitana Sol Steven de arquera jugador, tenía, mirá este buen remate de Vigipargas, que daban el travesaño, lo dicho, otra vez Sol Steven como arquera jugadora, pelotazo largo, y ahora sí iba a llegar el descuento de Lucía Maldonado, para poner cifras definitivas, más allá de esta última jugada, bien por Sol, también en el arco, gran atajada, iba a ser victoria de Lobas en este regreso a la actividad, 4 a 1 sobre Real Mandril. Gracias.